Hoy tenemos dos nuevas explosivas. Eres perfecta, porque no eres vieja, pero estás a punto de serlo. ¿Cómo que no fue? ¿Qué pelo tuvo? Perdón, lo que pasa es que justo mi marido nos fue a buscar a mis hijas a la religión. ¿Y por qué no querés ser mamá? Yo había pensado en esta escena. No. Pensar es para gente inteligente. Acá estamos vos, actuás y yo abierto botones. Es un forro. Me había olvidado, te llevo esa citación judicial. ¿Vos ni siquiera me vas a acompañar? ¿Y si es en horario laboral? Tengo para todas. Vos me seguís calentando mucho. ¿Están testeadas las cremitas, mi amor? Mirá cómo te caliento. ¿Por qué no la vas testeando? ¿Has que te invitaron a las de las nerviosas? Te va a venir bien para descargar un poco. Nosotros tenemos que aprender a gestionar la ira. Astucias, chicas. Yo soy el abogado que te pone la justicia cuando no se consigue una mejora. Van a ser hermanas guías. ¿Qué? Van a tener que controlarse la una a la otra. Adentro y afuera del espacio. No te encuentro por ningún lado. No puede ser. Parecía que me hubieras bloqueado. Sí. Te bloqueé. ¿Y por qué? Era un culo antes. Tengo un iglú metido en el ojete. No me voy a poner el último grito de la ciencia. Sí. ¿Sabías que las peluquerías son un producto del heteropatriarcado? Sí, sabía. Por eso no voy. Chao. No. 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 Milf. ¿Sabes lo que es una milf? Acción. Mi jefe me dio una nalgada y le bajé tres dientes con un pizapapeles de mármol. ¿Estuvo bien lo que hice? Sí. No. 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 No.